Santa sede. El Papa celebra la misa por la jornada de la vida consagrada. La misión, de acuerdo a cada carisma particular, es la que nos recuerda que fuimos invitados a ser levadura de esta masa concreta. La misión es ponernos con Jesús en medio de su pueblo, no como voluntaristas de la fe, sino como hombres y mujeres que somos continuamente perdonados, ungidos en el bautismo para compartir esa unción y el consuelo de Dios con los demás. Estas fueron palabras del Papa Francisco en su homilía a los miembros de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, en la celebración eucarística con ocasión de la fiesta de la presentación del Señor en el templo y la XXI Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En su homilía, el Santo Padre recordó la escena de la presentación de Jesús en el templo, narrada en el Evangelio de San Lucas, y cómo Simeón, conducido por el Espíritu, no sólo pudo ver, sino que también tuvo el privilegio de abrazar la esperanza anhelada por el pueblo de Israel, y el encuentro de Dios con su pueblo despierta la alegría y renueva la esperanza. Por ello, el canto de Simeón, dijo el Papa, es el canto del hombre creyente, que al final de sus días es capaz de afirmar, es cierto, la esperanza en Dios nunca decepciona, él no defrauda. Esta actitud, advirtió el Papa Francisco, nos hará fecundos, pero sobre todo nos protegerá de una tentación que puede hacer estéril nuestra vida consagrada, la tentación de la supervivencia. Un mal que puede instalarse poco a poco en nuestro interior, en el seno de nuestras comunidades. Por ello, la actitud de supervivencia nos vuelve reaccionarios, miedosos, nos va encerrando lenta y silenciosamente en nuestras casas y en nuestros esquemas. Antes de concluir su homilía, el Papa Francisco invitó a todos los consagrados a acompañar a Jesús en el encuentro con su pueblo, a estar en medio de su pueblo, no en el lamento o en la ansiedad de quien se olvidó de profetizar, porque no se hace cargo de los sueños de sus mayores, sino en la alabanza y la serenidad. No en la agitación, sino en la paciencia de quien confía en el Espíritu, Señor de los sueños y de la profecía.